hola a todos aquí manuel ewe en un nuevo vídeo chicos y sean bienvenidos a uno más de noticias y ofertas para mutants genetic gladiador aparte de eso como han estado espero que de lo mejor de lo bestó de lo más ope que pueden estar amigos y miren cracks nueva semana de ofertas nueva semana de novedades que da inicio el mismo día de hoy disculpen la demora que esto ya estaba para subirlo ayer pero apenas es que he podido chicos tenemos una semana realmente interesante porque nos llevamos la sorpresa de que habrá un descuento de evo más adelante verán la fecha llegarán de vuelta lo que son los calderos de oro la mejor oferta de oro por dinero real llegará nuevamente lo que es el mini evento de caja del octoberfest ya saben más adelante verán todo el contenido de esa cajita orbes de debilitamiento level 5 el cambio de zodíaco entre otras ofertas que bueno en los mutantes diarios hay un par interesantes y otros paquetes que bueno ya no lo son pero ojito aquí una breve sorpresa aquí mismo estarán viendo la imagen de lo que será el próximo cambio en la sala reto se ha confirmado que estará disponible para canjear un nuevo mutante lo están viendo ahí este mutante en realidad se confirmó antes del evento de pre aniversario mucho antes hace ya bastantes meses y bueno lo tendremos como cambio dirán manu pero cuando será ese cambio chicos no hay fecha simplemente se confirmó y lo más probable es que el cambio sea dentro de un mes y medio así que falta bastante para eso sino que simplemente es una novedad que tenía que informarles pero bueno descuento de evo calderos de oro orbes de debilitamiento mutantes diarios que empezaremos a ver desde ya y damos inicio amigos este sábado 23 de septiembre con el mata fantasmas en su versión de oro por mil 350 de oro mutante galáctico con necro que tiene la habilidad de fortalecimiento un mutante que no sirve para luchar pero importante en sus bingos en su investigación él tiene una línea que te ofrece mil 500 de oro y su otra línea 15 fichas ya por así que si solamente les hace falta él y quieren ganar un pelito de oro pues ok se lo pueden comprar pero de resto ok sino si no te da para completar las dos líneas recomendaría que venga esperar a que venga créditos o jugar en el reactor de películas por el domingo 24 naxaris platas por mil 330 de oro mutante negro con cyber que tiene la habilidad de extorsión de vida un mutante que no sirve chicos no sirve tanto ni para luchar ni por bingo así que no lo recomiendo nada lunes 25 llegará lo que es el kudamono en su versión de plata por mil 330 de oro mutante mítico con sable que tienen la habilidad de debilitamiento un mutante que no sirve para luchar pero que tiene una skin fantástica aún así si quieren ver su bingo en su investigación tiene una línea que te ofrece mil de oro y su otra línea cuatro fichas de reactor obviamente esperen a que venga a créditos martes 26 de y se viene lo que es el mono lead en su versión de bronce por nueve millones de créditos mutante doble mítico con la habilidad de debilitamiento estadísticamente no está mal pero tampoco está fuerte simplemente es un mutante regular pero súper importante viene a créditos así que vamos a ver su bingo en su bingo tiene una línea que te ofrece 1200 de oro y su otra línea dos estrellas de oro así que que venga créditos está más que regaladito aprovechen lo miércoles 27 amigos llegará el sanic en su versión de oro por mil 710 de oro mutante somorfo con sable que tiene la habilidad de herida un mutante que es fuerte se diría pero no imponente ni meta nada por el estilo así que nada recomendable o sea no lo recomiendo simplemente que no está mal pero el daño que le hace falta se nota bastante y además está muy caro así que igualmente no les va a servir y tampoco por bingo jueves 28 llegará el zoo en su versión básica por 850 de oro mutante negro con cyber que tiene la habilidad de respuesta un mutante olvidado estadísticamente desde hace bastantes años así que actualmente nos sirve pero ni un poquito para luchar amigos y por bingo pues fácilmente esperen a que venga créditos tiene una línea de 500 de oro pero obviamente no vale el intercambio viernes 29 tendremos a las moiras en su versión de bronce por 10.8 millones de créditos mutante mítico con negro que tiene la habilidad de debilitamiento mutante que también es malísima estadísticamente pero ya que está a créditos en su investigación tiene una línea que te es un mutante se podría decir gratis y ojito aquí que tendremos como mutante semanal al cabloide que bueno vendrá como siempre en su versión de oro por 2800 de oro mutante doble cyber con la habilidad de respuesta grande el cabloide dirán manu cabloide vale la pena pues yo diría que si es un mutante que bastante tiempo sin venir es un mutante doble cyber es un tanque súper tanque porque es el segundo mutante con más vida del videojuego detrás de la dama del crepúsculo solamente que es un mutante muy pero que muy difícil de usar ya que el meta actual es complicado como el meta de veloces él simplemente se nota a veces cuando le hace falta el daño pero cuando se combina muy bien es un mutante espectacular pronto en el en el canal tendrán un vídeo con él pero es un mutante que hay que saber usar bastante pero es el segundo mutante con más vida del videojuego así que y voy allá y regresa pues yo diría que de que vale la pena vale la pena pero como lo he dicho obviamente si te enfrentas así mod el hidrón y todo eso está difícil obviamente es un meta imposible porque son mutantes están rotos pero tendrán vídeo en el canal muy pronto para más despejar sus dudas más ofertas y paquetes amigos llegará a la caja misteriosa sable elite por un precio es precio de 700 de oro ya saben que esta caja te contiene un mutantes con el legendario con el gen sable al azar una caja que no vale la pena porque es pura suerte y azar a lo mejor si vas iniciando en el videojuego justito justito y pues a la suerte pero el resto no cambio de zodiacos chicos tendremos al librar o en su versión básica por mil de oro y su versión en plata por 2100 de oro ya saben que ni los zodiacos no valen la pena maestro de la fabricación este paquete es una basura total disculpen la palabrita aquí otras ofertas chicos paquete tricéfalo por 2780 de oro este paquete te contiene tres mutantes de esos que tienen tres cabezas por eso la palabra por eso el tricéfalo tenemos al señor de las tumbas las moiras y el frank en juajua paquete que no vale la pena porque ninguno de los tres mutantes es fuerte y luego chicos aquí tenemos lo que es la caja misteriosa de octoberfest que tendrá un precio de 600 de oro dirán manu cuál es el contenido de esta caja pues aquí estarán viendo la imagen disculpen la calidad obviamente no te contiene todo lo que estás viendo te contiene un mutante al azar de estos o te puede tocar el dreyspace corgi o te puede tocar caudillo sting o te puede tocar la andrómeda con su skin de octoberfest o también te puede tocar lo que es el coleccionista con su skin de octoberfest que la están viendo o el magi san o el rey de minfis o este cómo se llama este güey champi corteza uno al azar chicos sinceramente es una caja que tiene demasiados resultados así que yo sé que muchos quieren ir por esa skin de andrómeda porque se ve muy bien o la del coleccionista pero veo que son muchos resultados obviamente la caja apenas cuesta 600 de oro está bien el precio pero no sé si se siten dar a la suerte cualquier cosa que estarán viendo una imagen un poco más definida con el tema de los resultados aquí está el rey de memphis champi corteza magi san caudillo sting tray espé y corgi octoberfest de colector o sea el coleccionista de octoberfest estrellita de oro y la andrómeda de octoberfest estrellita de oro ese es el contenido de esta caja solamente te puede tocar uno al azar o sea uno entre siete eso es bastante grande el porcentaje pero bueno ya veremos si hay suerte o no ok chicos más ofertas que faltan todavía paquete de debilitamiento tres orbes de debilitamiento level 5 por el precio de 2 600 de oro obviamente paquete recomendable para aquellos para aquellos que tienen o le falta armar un borrasca un asimob y ya hay gloober también gloober más que todo esos son los tres mutantes principales de debilitamiento y si los tienes y te hace falta armarlos pues ok ahí está el paquete paquete y power level eso no vale la pena cofre de investigación número 5 tendrá un precio de 750 de oro este cofre te contiene un mutante al azar de los 36 que hay presente en la investigación número 5 mucha mucha probabilidad paquete tentáculos chicos que tendrá un precio de 3150 de oro este paquete contiene lo que es la mutante la kraken aubrea mutantula y el carlinger obviamente un paquete que no os recomiendo mucho oro para tres mutantes que no sirven para luchar a lo mejor el carlinger como veloz pero carlinger estuvo la misma semana pasada y a mucho menos de la mitad de ese precio así que por carlinger dudo que vayan a ir la kraken está en el bingo de amazonas pero si solamente te hace falta ella tal vez tal vez puedes hacer la inversión aunque es demasiado oro para ser sinceros demasiado oro y ok amigos ahora vamos a la cronología donde veremos las fechas de todo lo que hemos visto incluyendo pues el descuento de evo para este sábado 23 ok mata fantasma con la caja sable elite que es el día de hoy este luego tenemos el cambio de zodiacos de libraro día domingo llegará lo que es el naxaris con el paquete maestros de la fabricación para este lunes 25 tendremos la llegada de escuda mono y el cabloide y también ese mismo día lunes la caja de octoberfest y el paquete tricéfalo martes 26 es cuando tendremos ese descuento de evo chicos dirán manu cuál es el porcentaje de este descuento de evo bueno chicos venimos del mayor descuento del evo del videojuego de este aniversario que fue 85% lo más probable es que este sea entre un 60% lo más probable que sea un 60% puede llegar a ser un 70 pero hay que tener bastante fe pero yo en mi opinión yo diría que es un 60 por ciento 65 como mucho y bueno ese día ese mismo día martes tendremos los calderos de oro que no sé si hable de ellos y no olvide hablar de los calderos de oro obviamente ya saben que los calderos de oro son la mejor oferta de oro en el videojuego 100% si pueden comprarlo comprenlo porque es la mejor oferta del videojuego para obtener oro 10 dólares 5 mil de oro y 15 mil de oro por 25 dólares siguiente parte de la cronología día miércoles el sanic con lo que son los orbes de debilitamiento level 5 día jueves el zoo con el paquete power level y el cofre de investigación número 5 y el día viernes para finalizar lo que es las moiras con el paquete tentáculos así que bueno amigos de verdad espero les haya gustado el vídeo que les sirva que es lo principal ya saben que pues yo les doy mis máximos consejos para que sepan en qué gastar sus recursos una semana con descuento debo para aquellos nivel bajo que no han subido nivel o aquellos que quieran subir simplemente otros niveles el regreso del cabloide que es el segundo mejor tanque del videojuego aunque el meta lo tiene un poco complicado pero vale la pena y los calderos de oro que disculpen si olviden mencionarlos pero los calderos de oro que bueno son la mejor oferta de oro en el videojuego por dinero real así que si quieren invertir pues los calderos got orbes level 5 entre otras cositas y la novedad de ese cambio en la sala reto así que amigos no olviden dejar ese poderoso like los invito a suscribirse activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos también los invito a unirse a mi servidor de discos que el link lo tienen en la descripción y ojito que somos más de seis mil miembros la comunidad más grande de ngg en discos así que sin más nada que decir aquí es donde me despido bye bye y